Tiene rojo como color a... nuclear. Huele como a ketchup mezclado con esa que venden para ponerle a los chips. Huele bastante bien. ¿Sí? A mí me huele a pizza. Como a salsa de pimentón. Vamos a ver pues. ¿Y si muero? ¿No me pica? Para nada. ¿Y te lo tragaste? ¿Sí me lo tragué? Oh, es enseguida. Siento como una pequeña comezón en la lengua, pero de que me pique, no. Es como enseguida que te pica, es de una vez. La lengua me pica, pero está bien chévere. O sea, no, no es de que nada es súper molesto. Es más como en el cielo de la garganta, de una vez. Pero es soportable, no nos estamos muriendo. Nada más probé como miligramos, una gotita y ya me pica. ¿Cómo te lo tragaste? No, no. ¿Cómo te sientes tú? A ver, quiero saber tú qué sientes. ¿Cómo no te pica? Lo siento, yo no como picante. Sí, aquí vemos como nuestra compañera sucumbe al poder de... Pero sí pica. Si fuera posible que mi lengua se ensanchara y se volviera a poner pequeña y... Es como amarguito y... Es como agri, es como ácido, es como si fuera un limón al que le echaste picante. Muy bien. Ahora sí. Sabroso, ¿verdad? ¿Tienen chips? Y se te queda atrás de la garganta. O sea, como un picante que puedes disfrutar con la comida. Porque hay picantes que te duermen todo. Le haré un poco los labios. Cinco estrellas, muy bien. Nice. Muy bien. Les recomendaría que lo intentaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!